¡Vamos! Me maneja de un brazo, medio túnico y medio caldo. Un brazo que le puedas sacar el hombro, ¿vale? El objetivo, tengo que tirar a mi compañero, pero sin yo salirme de folio. ¿Vale? Y lo mismo... ¡Gloria! ¡Gloria! No te acuerdas, eh, que tú no te... ¿Pero qué? ¡Viva el gano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pres, dos, tres! ¡Venga, aquí! ¡Sí! ¡Tres, tres! ¡Ay! ¡Qué orgánico! ¡Ay, muy bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira el polixtro! ¡Mira! 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 Un aplauso, un aplauso.